China, país pobre, 1980, 3% del Producto Interno Bruto, 3% de la riqueza mundial, 80% de pobres de su población. Y mira la trayectoria de China, mira cómo sube, cómo sube, a partir del año 2000, cómo se trepa, supera a Japón, supera a Europa, y está a punto de superar a Estados Unidos. Ya en términos de capacidad de gasto, ya ha superado a Estados Unidos. Y calcula el Fondo Monetario que va a superar a la economía norteamericana para el 2030. Este es el segundo llamado de atención. Los comunistas están superando a los japoneses, a los europeos, y van a superar a los norteamericanos. Y estos han dicho, un momento, eso no, eso no. Van a intentar mantener su poderío, y va a intentar parar a China. Esos son los dos factores, gringo. La economía está a media máquina, la economía mundial, neoliberal, de libre mercado, ya no crece. Y quienes han aprovechado el libre mercado son los comunistas de China, y se han convertido en los taitas del mundo, y han superado a los europeos, los viejos imperios, y están a punto de igualar a Estados Unidos. Se dice mucho que, en realidad, China, comunista, etc., pero que el capitalismo ahí es tan brutal y tan salvaje como el de Estados Unidos o el de cualquier país europeo. ¿Están así? Sin duda, es capitalista, pero es otro capitalismo. Es un capitalismo donde el Estado tiene un papel preponderante. Planifica, presta, regula, sanciona, abre. Mientras que estas otras economías, la europea y la norteamericana, el Estado... Son de empresas privadas. Pura empresa privada. Es una economía replegada, y quienes le están ganando la carrera son estos. Los que tienen un capitalismo, pero con una fuerte presencia estatal. De acuerdo.